Sí, ¿cómo lo ve uno como padre? La universidad parece tener un espíritu que está en el aire, rarísimo. Porque uno ve a un niño de tercero primaria del IPARM y le parece ver a un universitario chiquito. ¿Qué es este universitario chiquito? Anda con desparpajo, no le importa la manera como está su presencia, ella desconfía a los profesores y tiene una relación esquizofrénica con la institución, la misma que mencionó Sergio. Y es que se sienten orgullosos de estar aquí, pero no tienen ningún sentido de pertenencia con ella. Todo quiere, se sienten contentos de sentirse estudiantes de la Universidad Nacional, pero mal dicen de ella. Que es una característica que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional igualmente, cuando lo son. Y yo siempre me he preguntado cuál es el camino por el cual estos muchachitos están impregnados del espíritu universitario de la Universidad Nacional desde pequeños, y no me lo imagino, pero son así. Te haces a la entrada al colegio y ves salir a los futuros estudiantes de la Universidad Nacional con el mismo comportamiento. Porque tú los ves en la calle y diferencias inmediatamente un estudiante de los Andes y un estudiante de la Nacional. Inmediatamente. Pero diferencias no solamente por la pinta. No solamente por la pinta, sino por el comportamiento, por la manera como camina, como se relaciona con los demás. Por su relación de irreverencia con todos. Es realmente interesante mirarlo. Cuando uno ocupa funciones públicas, como me pasó a mí, y llegaban los estudiantes de la Nacional, ellos no llegaban a presentar una propuesta, sino parecían en una manifestación. Exigimos que se nos entregue parte de los recursos públicos. Porque así son. Así son. Pero tú lo ves de manera un poco... Yo no sé si... ¿Es bueno o es malo? ¿Te produce eso? No sé. ¿Te parece un poco ambigüe? Sí, señor. No digo si eso es bueno o es malo. Me llama la atención que así sea. Yo preferiría, por supuesto, que ellos se dieran cuenta más que el... Pues que esa sensación de orgullo de pertenecer a la universidad también canalizara esfuerzos porque la universidad fuera mejor. Pero como la universidad es una cosa ahí del Estado, entonces se sienten orgullosos de pertenecer a ella por la tradición de desórdenes, por una cierta tradición de lucha, por una cierta imagen de que esto está con los sectores populares, pero además porque tiene buenos resultados académicos. Cosa que también se refleja en el colegio. El colegio es bueno en los resultados del ICFES. Es el primero y a veces el segundo en colegios públicos en resultados del ICFES. Pero no sé por qué. No es muy claro por qué. Porque los recursos que tiene son realmente muy escasos. Entonces los niños disfrutan de esto efectivamente del campus porque se sienten como los estudiantes de la Universidad Nacional. Cuando una persona entra a ser estudiante de la Universidad Nacional se convierte aparentemente en responsable de sí mismo. El cambio es brutal, ¿no? Del momento en que usted tiene que hacer todo y tiene todo regulado su vida cotidiana dentro del plantel a un sitio en el cual apenas zona el timbre, apenas sale usted de clase, usted es libre. Y los muchachos sienten eso y por eso piden quedarse en la universidad después de la una. Porque salen como si fueran grandes sin tener que pasar por la angustia de estar en las calles de Bogotá. Porque también son niños protegidos. No importa si son hijos de trabajadores o niños protegidos. Es decir, los esconden un poco de la ciudad. ¿Por qué no aprovechamos y vamos a su época estudiante acá? Bueno. Porque a veces pareciera que las reflexiones nuestras ya son de personas que... Pero no recordamos lo que hicimos cuando era nuestra radicalidad. Yo era un tipo radical. Yo era un tipo radical, sí. Pero tienes que preguntarme. O comienzo yo a decir... Yo comienzo... Bueno, mi primera relación con la vida radical de la universidad fue, por supuesto, el entusiasmo de las movilizaciones de los años 66 y 67 que los veía desde el frente de mi casa. Y también tenía la intención de ser estudiante de la Universidad Nacional. Pero lo quería hacer porque se pensaba que era el mejor centro de educación superior del país. Entonces, entré con la intención de trabajar muy fuerte en mi carrera y solo adentro descubrí la riqueza de la vida política y la vida cultural en la universidad. Pero eran años distintos. Yo entré a la universidad en el año 70. Nosotros vivíamos el proceso de movilización juvenil que se despegó en el mundo a partir del 68. Y Colombia estaba viviendo una contradicción interesante como fruto de la Guerra Fría. Era un gobierno sumamente autoritario, pues el gobierno de Pastrana que expulsa a Piero por cantar en un parque. Que era un asunto inaudito. Y una cierta percepción de que el mundo iba siguiendo una cierta rueda de la historia que lo iba a llevar de manera natural al socialismo. Era evidente, no había que estudiarlo, no había que entenderlo. Era evidente el auge de los movimientos juveniles junto con el hecho de que el número de países que entraban a la era, a la égida socialista, era cada vez mayor. Entonces, nosotros no teníamos que estudiar a fondo la realidad de la historia para tratar de inducir de allí alguna ley general, porque era evidente. Como la que había los cuerpos, era evidente. Íbamos todos de para allá. Y eso hizo que la vida universitaria estuviera llena de un ambiente político que trascendía enormemente hacia afuera. Era la época de las movilizaciones campesinas. Había una enorme movilización obrera y además siempre reprimida, porque todos los paros en los años 70 fueron declarados ilegales. Entonces, la movilización en la universidad era paralela con la movilización fuera de la universidad. Entonces, aquí había más de un loco convencido de que en dos o tres años esto ya definitivamente pasaba al socialismo. Pero al mismo tiempo había un espíritu de estudio que aquí nunca lo hubo. La cantidad de estudiantes que formaron grupitos de estudio de lo que llamaron la realidad nacional. Cuando nuestros textos de historia, los que vimos, por los que vimos en otros historia, no explicaban por qué nos habíamos independizado de España. Eran realmente textos que hablaban de belleza sobre cada uno de los virreyes. Luego, belleza sobre los presidentes. Una historia muy deformada. Era la época en que apenas estaba surgiendo la nueva historia colombiana. Y muchos estudiantes de muchas carreras y muchas disciplinas se metían en grupos de estudios. Eso desapareció también recientemente. ¿Pero no era muy estimulado por las organizaciones políticas? Todo. Sin embargo, estos grupos se hacían inclusive por fuera de las organizaciones políticas. También gente que se reunía y dijo, hombre, estudiemos esto, estudiemos lo otro. Yo participé por lo menos en cuatro grupos así de estudio que, por supuesto, subían y bajaban muy fácilmente. Pero eran motivados por estudiantes que querían estudiar filosofía. Yo estudiaba física. Eran estudiantes que querían estudiar la realidad nacional. Y eso se presenta. O estudiar la universidad nacional. También hice parte de un grupo de personas motivadas, sin hacer parte de organizaciones políticas, motivadas con la idea de que estábamos en la rueda de la historia. Ahora, eso en el caso de la vida personal mía cambió cuando pasé unos días en la cárcel. Entonces, pues en alguna movilización estudiantil, terminé detenido acusado de haber matado a un caballo. El caballo lo mataron a las dos, pero a mí me detuvieron a las dos. Estuvimos 15 días allí. Yo, por supuesto, ahí en la cárcel distrital. Después descubrí cuando me tocó estudiar los temas de seguridad. Fue hecha para llevar a la cárcel manifestantes. En realidad se construyó para eso. Con el nuevo código de policía aprobado en el 70. La cárcel me llevó realmente a reflexionar. Pues yo, durante los primeros días estuvimos con presos comunes. Y me di cuenta de los riesgos. Es decir, vi el aparato de Estado funcionando de manera completa. Y en ese momento tomé la decisión de, si algún día me metía en eso, de veras, debía hacerlo de manera mucho más consciente. No puede uno jugar con sus libertades de esa manera. Entonces, al salir de eso, tomé la decisión de regresar al estudio, no volver a participar en nada de esto. Y más adelante sí decidí que el problema era por fuera. Comencé a reflexionar sobre la actividad de los estudiantes en la Universidad Nacional. Me pareció un poco tonto darme cuenta que los estudiantes, digamos, la promoción de futuro que había entre los estudiantes de la Universidad Nacional era que los estudiantes de la Nacional nos estábamos preparando para tomarnos el poder a partir del día de la Revolución por la tarde. Y eso es muy frágil. Y eso está todavía presente. Ni los profesores, creo, ni los estudiantes son conscientes de que estamos preparando personas para vivir en la sociedad que tenemos. Mejorarlas sí, pero en la sociedad que tenemos. Entonces, el énfasis en la crítica es excesivo. En una crítica, desde el punto de vista de darse cuenta que toda promoción de valores que actualmente se sustentan, sustentan la sociedad tal y como está actualmente, es equivocada porque produce contradicciones. Y eso es lo que se hace en la Universidad Nacional con el énfasis excesivo en lo crítico. Bien, pero entonces a partir de allí mi trabajo ya fue por fuera. Entonces, pre-milité en grupos armados y especialmente tratamos de vincularnos al movimiento obrero con personas que siendo estudiantes de la universidad le bajamos mucho al ritmo de estudio para poder hacer nuestra vida política afuera. ¿Era una vida clandestina? Era hasta cierto punto de vista... No, digamos, era paralela. Porque, pues sí, hubo una pre-militancia en un grupo militar, pero era una facción de ese grupo paramilitar que entre otras terminó medio expulsada y amenazada de muerte por el grupo. Porque no era militarista, no era militarista. Entonces, lo que sucedió es que uno comienza a armar grupos y cuando uno cree que algunos de sus compañeros hacen parte del grupo a uno, del grupo de uno, descubre que en realidad uno hace parte del grupo de ellos. Entonces, una persona del ELN estaba ahí con nosotros y un día nos confesó que nosotros éramos parte de ese grupo, al que no alcanzamos nunca militar. Entre otras, repito, porque había amenazas de muerte sobre nosotros. Porque hacíamos, era un trabajo sindical. Y ese, pues no era un proyecto militar. Entonces, terminé la carrera con algunas dificultades y fui a trabajar en la Universidad de Antioquia, en donde hice mi trabajo como profesor, pero también la idea era que yo viajaba a Medellín para contactar grupos obreros y tratar de meterlos en el proyecto que teníamos. Que no era un proyecto nunca muy desarrollado. Eso se fue simplemente diluyendo con el tiempo. Y narra mi relación con la universidad desde el punto de vista político en mi época de estudiante, en mi época de profesor, ya en la Universidad Nacional fue totalmente distinto. Ya fue... Pero antes de seguir allá, Paul, ¿cuáles eran como los lugares más importantes para la interacción social entre los estudiantes e inclusive... La cafetería central. La cafetería central. La cafetería nueva. La vieja. No, pues yo entré cuando todavía estaba la vieja. Ah, bueno. La cafetería vieja era un sitio realmente estimulante para todo tipo de cosas. Y hacía buena parte del deseo de uno vivir en la universidad. Entonces yo inclusive de vez en cuando iba a almorzar allá, a pesar de que vivía cerca de aquí. Y había un rito entre los estudiantes, todos almorzábamos, ahí medio a las dos terminábamos de comer la cola de ratón con arroz, porque eso eran unas porciones gigantescas. Y la comida era un picantico de la fritanga hecha con desaseo. Nos encantaba comer allí. Y los pedazos de vaca que parecían de corraleja, ¿no? Esos pedacitos de vaca que nos daban. Yo nunca sabía si eso tenía hueso o carne. Era muy abundante por un peso, recuerdo, por 30 centavos. Era muy barato. Pero lo que era muy bonito era que apenas llegaba a las dos que todo el mundo terminaba, los encargados del aseo de la cafetería recogían todo, aseaban todas las mesas y entrábamos todos a estudiar. Y ahí estábamos en jornadas hasta las 10 de la noche, todo el mundo sentado en las mesas en el mismo recinto estudiando. En ese entonces aún no estaba la biblioteca central que actualmente existe, estaba apenas en construcción. El campus era un, parecía un escenario bombardeado, era terriblemente lleno de barro. Estaban apenas en construcción los edificios del proyecto del BID. Por ejemplo, la torre administrativa donde ahora queda enfermería y la biblioteca central y el León de Greif. Y pasar por eso era en realidad, había que venir con botas pantaneras. Durante dos años el asunto fue así. Entonces la biblioteca central era muy pequeña, no era un escenario interesante para trabajo conjunto, para sentirse estudiando con otros. La cafetería era el sitio. Y los sitios de asambleas eran esos, y eran asambleas sumamente nutridas, era un movimiento de mucho auge de la movilización popular. Entonces las asambleas estaban taqueadas. Uno sentía que esas manifestaciones de 4.000 estudiantes eran realmente los estudiantes afuera, no eran 100, no eran 200. Eran 4.000, 5.000 estudiantes. ¿Qué líderes había como destacados en esa época? A mí me tocó la época de rememorar a los héroes que se fueron a la guerrilla. Pero no había líderes muy destacados. A mí me tocó mirar a Marcelo Torres, pero yo ya permititaba en proyectos contrarios, no me pareció muy brillante. Me parecía que hubieran líderes muy brillantes allí. ¿Moritz Sackerman alcanzó a estar en ese entonces? Él estaba en la Universidad del Valle ya cuando yo llegué aquí. Pues de vez en cuando él andaba por aquí, por el campus, pero como a los mamertos no los dejaban hablar en las asambleas. ¿Pero es que él era antes? Sí, sí. Pero bueno, yo lo conocí aquí cuando él tomó la decisión en una asamblea. Dijo que él se volveía comunista. Entonces, no estuve en la asamblea. ¿Las mujeres? Las mujeres eran muy simpáticas, muy graciosas. ¿No tenían ahí las mujeres? No, las mujeres eran muy graciosas. Mira, en el año 72, en el año 72 abrieron las residencias Camilo Torres. Abrieron las residencias Camilo Torres con una característica que la diferenciaba a las residencias femeninas. Tenían agua caliente. Entonces, en medio de un paro total de la universidad, porque íbamos a cambiar el país, apareció el comunicado de las compañeras de las residencias femeninas hablando del imperialismo norteamericano, de las victorias en Vietnam y exigiéndole al gobierno agua caliente. Entonces, yo siempre consideré que esas eran las chicas. Estaban trabajando por el agua caliente en residencias femeninas. ¿En qué íbamos? Bueno, ¿usted se conoció aquí con su esposa o no? No, pero en realidad, únicamente en el momento en que iba saliendo de la carrera la conocí. Era estudiante de primeros semestres. Nunca fui profesor de ella tampoco. Fue que en el momento de regresar de Medellín, ya siendo yo profesor y estando en un proyecto político, pero por fuera de la vida del campus universitario, es decir, fuera de ser profesor, el proyecto político se mantenía por fuera del campus universitario. Yo la conocí, fue allí. Ella estaba terminando su carrera y hacíamos parte, pues ella tenía alguna experiencia política en sitios muy complicados, en Caquetá. Y nosotros, pues, seguíamos por un camino distinto con el tema urbano, fundamentalmente el tema obrero. Y así la conocí. Pero no tuvo que ver en realidad mucho que ver con la vida universitaria misma. Bueno, Paul, y dado que usted fue alcalde, desde la alcaldía, ¿cómo se ve la ciudad universitaria? Como un escenario desperdiciado. Un poco por indolencia de la alcaldía, pues yo no estuve sino un rato muy pequeño allí para darme cuenta de todo lo que había que hacer. Y porque falta de iniciativa también de las autoridades universitarias. Este es un parque cultural desperdiciado, sin uso. Hoy para entrar aquí, tú viste, nos tocó saltar la tapia, decirle mentiras a un portero, quebrar algunas alambradas. Esto podría estar lleno de gente. No simplemente como un parque, sino como un parque cultural. Siete museos que son una vergüenza. Cada uno de esos museos es una vergüenza. Tal vez con excepción del de arte. Vas a mirarlo de veras lo que tiene y eso es una vergüenza. Ahí no hay nada. Piezas viejas, maltenidas. El 1%, sin ninguna capacidad de gestión de los mismos museos hacia afuera. Sin ningún reconocimiento hacia la ciudad. Y la ciudad tampoco lo reconoce claramente porque hay que promoverlo. Entonces lo que uno ve en la universidad es un campus desperdiciado. Y el impacto, pues a Bórtica puede ser peor, no, pero el impacto urbano que puede producir la ciudad universitaria, que es el de los trancones de tránsito, muy típico de todas las universidades de América Latina, puede ser muy grave ahora con Transmilenio. Es un asunto que pone en tensión a la ciudad. El hecho de que una reyerta estudiantil puede interrumpir el tráfico de Transmilenio. Mi experiencia en la Universidad de Antioquia fue muy simpática porque allá... Lo primero que descubrí fue esto, que no se lo he comentado, cuando yo conocí a la Universidad Nacional como vecino de la zona, la universidad estaba acercada por un alambre de púas, como una finca. Y era el símbolo de la autonomía universitaria ese alambre de púas. Cuando entraron los tanques a la universidad en el año 68, 67, tumbaron la cerca y el campus se abrió. Recuerdo que la universidad estaba rodeada por los mogoncitos de postes, puestos cada metro y medio, que son los de una finca, que era lo que... Además, repito, ese con alambre de púas era. Los buses entraban a la universidad, ¿no? El bus municipal número 4 le daba la vuelta al campus universitario y era en el 63. Se los tomaban para hacer revueltas estudiantiles. El zoológico de la universidad quedaba aquí, aquí daba el tigre. Y uno venía a veces allí a mirar como cuando el león tenía hambre, entonces un celador le daba un perro para comer. Sí, le daba un perro para comer. Le echaba el perro. Pero aquí veníamos a mirar el serpenteario que queda aquí todavía. Es ahora uno de los viveros del Departamento de Biología. Y creo que por ahí todavía queda... Bueno, quedaba la jaula del cóndor que ya hace un poco se destruyó. Ahí había tres cóndores. Y era el zoológico de la ciudad, allí. Tenido pues de esa manera, ¿no? Con un celador que le daba comer perros que encontraban por ahí. Pues la leyenda que nosotros nos contaron es que en alguna ocasión un famoso Guido Gómez, de pronto tú lo conociste mejor que yo, un día le quitó las llaves de la jaula del tigre al celador y amenazó con soltar el tigre si no ponían habilitaciones. Que viniera el rector porque estaban tratando de quitar las habilitaciones. Ese es el tipo de vida que tenía la universidad en ese entonces. Pero entonces quitaron la cerca y la universidad tenía ya libre acceso, sin ningún problema. En todo caso antes era libre acceso, no había casi porterías. Cuando llegué a la Universidad de Antioquia encontré una universidad cercada. La Universidad de Antioquia construida por el BID en esa sede tan bonita que tiene actualmente. Que me parece una unidad arquitectónica muy bella. Tenía una cerca. Y en ese entonces la cerca era considerada nuevamente como el símbolo de la autonomía por los estudiantes. Cuando regresé a la universidad en el año 78, a la universidad la acababan de cercar otra vez. Supe después empleando la plata que tenía la universidad dispuesta para la piscina. Entonces el rector aljure utilizó esa plata para ponerle la reja a la universidad. Entonces los estudiantes protestaron. La malla. La malla. Porque los estaban encerrando. Entonces como la vida estudiantil es siempre quejarse de cualquier cosa. Cualquier cosa que se haga cambiando el estatus quo es una maldad. Siempre. Entonces cercaron y a mí me llamaba mucho la atención esa diferencia entre el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia que consideraba la reja como su símbolo de autonomía y el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional que consideraba a la reja como una manera de encerramiento y por consiguiente también se oponían a ella. Pero esa fue la universidad que yo conocí. Entonces comenzaron a acercar la universidad y pues a partir de allí tal vez también a vivir ese aislamiento. Del campus frente a la ciudad. ¿Qué implicaciones tiene la reja en la relación con la ciudad y en la convivencia interna? A mí me parece que la reja sí trata de resolver algunos problemas de orden público interno. Como por ejemplo la posibilidad de desalojar. Pues a mí me da la impresión de que en ese momento la universidad puede salvaguardarse de una crisis que puede tener tremendas consecuencias. Y de alguna manera dependiendo de la relación que el rector tenga con la policía y la sensatez también de esta, pues tomar una decisión de cuándo está dentro y cuándo está afuera. A eso le ayuda la reja. Para el resto la reja refleja buena parte del espíritu de la Universidad Nacional de cerrarse sobre sí misma. Yo creo que el papel más, la iniciativa debe venir de la universidad y no la ha tenido de las directivas universitarias. Mantener esto encerrado es una decisión de las directivas que en mi concepto están capturadas por los celadores. Que opinan que el problema de la universidad es que no entre nadie para que no le roben los teléfonos. Que en todo caso se lo roban los fines de semana. En vez de que el esfuerzo sea abrir y cualquier otra cosa es un esfuerzo por controlar las consecuencias. La universidad sigue cerrada. El año pasado, voy a contarles una historia. Cuando yo fui un giro de secretario general, traté de conseguir que la Universidad Nacional tuviera un equipo de la B. En ese entonces, un equipo creo que era el Cóndor. Se acercó también a la universidad diciendo que quería que el equipo del Cóndor fuera el equipo de la Universidad Nacional. Que por qué no hacíamos. Tomábamos como sede el estadio de la universidad. En ese entonces, por ese entonces, el equipo de fútbol de la universidad tuvo un éxito tremendo que quedó de subcampeonato en la C. Creo que quedó subcampeón en la C. Perdiendo en la final con un equipo de profesionales que tenía la Universidad Central, que contrata jugadores profesionales. Fue un mérito gigantesco para un equipo de la Universidad Nacional. Con mucho esfuerzo porque eran estudiantes. No eran deportistas, eran estudiantes. Entonces hicimos un esfuerzo porque el campeonato de la C se hiciera aquí. Tuvimos el primer partido con mucha dificultad porque cuando fue a comenzar el campeonato, me llamaron los organizadores, a la Secretaría General, a decir que el árbitro no estaba dispuesto a pitar si no había policía. Porque el árbitro es la primera autoridad de policía en un estadio. Y requiere de la policía, del cuerpo de policía, cuando se vienen los jugadores a pegarle. Para hacer valer las órdenes del árbitro en todos los estadios del mundo, el árbitro es el que se vuelve el comandante de la policía dentro del estadio. Y sin policía el árbitro dijo, yo no pito. Resolvimos el asunto entrando la banda de la policía. Entonces vino la banda de la policía a tocar el lino nacional. Y allá tenía sus bolillos al lado de sus instrumentos, por si las moscas. Para el segundo partido ya no se pudo. Ya no se pudo y le ensayamos sin traer policía. Pero era ridículo. Era ridículo. Finalmente al tercer o cuarto partido ya la Federación de Fútbol, la encargada de organizar el campeonato, dijo que así no podía seguir y se acabó el tema. Pero la universidad sigue igual. En la Universidad Nacional no hay un cajero automático. Entonces, ¿qué es lo que nos hace extraterritoriales? Creo que hubo un rector que dijo que la universidad no tenía, pues lo dijo explícitamente, no tenía por qué cumplir las normas urbanísticas. Cuando la embajada de los Estados Unidos, que es territorio norteamericano, sí tiene que cumplirlas. Eso sí es territorio norteamericano. Y cuando uno se pone a mirar a Hortica, tan solo la universidad está en el proceso de legalizar sus construcciones. Pero para mí el hecho de que la universidad no tenga un cajero automático muestra la crisis de la Universidad Nacional en su inserción a la vida urbana. ¿Ese proceso de aislamiento, lo que estás diciendo, lo culpas primordialmente a las autoridades de la universidad? Actualmente creo que sí. ¿Pero en ese proceso largo de aislamiento también ha habido conflictos con el Estado? También sí. Sí, digo yo, en todo caso el país no es el mismo ahora que hace 30 años o hace 20 años. Entonces antes la universidad estaba tan integrada en la ciudad que entraban rutas de buses. Y no había problemas. De vez en cuando uno de esos buses por ahí lo quemaban, los públicos. Solamente después los estudiantes comenzaron a quemar buses de empresas privadas. Entonces había una empresa distrital de servicios públicos, pero la buseta 10 entraba a la universidad, paraba ahí en matemáticas. Y uno no entiende por qué ahorita la universidad interrumpe el tráfico. No es obligatorio. Entonces cada vez que llega una nueva administración, pues claro, asume la inercia de lo que viene. Y sabe que romper eso es muy difícil. Puede haber intenciones de hacerlo. Y al ratito quizás movido por sus propios temores, porque en todo caso los conflictos siguen existiendo, pero además porque los funcionarios de niveles intermedios terminan asustando a los rectores y a las direcciones de la universidad. Se pasa el periodo y no pasa nada. ¿Alcaldes no? Es decir, recordemos en todo caso, Bogotá tiene alcaldes electos solamente desde el año 92, por comenzar el nuevo periodo, postconstitucionales. Entonces sí, es cierto que ha habido, pues Jaime Castro es de otra universidad, y tal vez no entiende completamente el etos de esto, y de vez en cuando él viene a dictar cursos, clases en las conferencias, en los cursos que yo dicto. Y ya es un conflicto entrar a la universidad, ¿no? Como que aquí no se sabe por dónde entrar, viene, llega a la calle 26 y le dicen que no, que tienen que entrar es por las 53, y en las 53 tienen que... Es decir, esto es una crisis para recibir gente de afuera espantosa, que ahorita está viviendo en los Andes, ¿no? Como el hijo del presidente está viviendo en los Andes, ahora cuando yo hago actividades con profesores de los Andes, generalmente preferimos hacerlas aquí. Porque allá la entrada se volvió una tragedia. Se volvió una tragedia. Yo recuerdo que en el consejo académico, cuando usted era secretario general de la universidad, Montano Mofus, rector, se veían bastante las estadísticas de seguridad del campo. Y tengo el recuerdo que nunca mejoró la seguridad interna con la maya. Digamos, si se mide históricamente, la maya no ha cumplido esa función de mejorar la seguridad interna, y además tampoco el problema de orden pública. Las dos razones fundamentales de la malla o de la reja o del cerramiento son seguridad y problemas de orden pública. Yo creo que en lo primero es cierto, es decir, no dejan de robarse las sumadoras o los computadores por el hecho de que la universidad esté encerrada en mallas. Yo creo que si usted quiere ser un ladrón, encuentra muchas maneras de sacar lo que quiere robar. Pues los porteros están puestos para que le puedan revisar el baura a los que están dispuestos a mostrarlo. Los que tienen doble fondo, pues no pueden llegar hasta allá. El ladrón sí tiene seguramente doble fondo. Entonces, en temas de esa seguridad, las mallas representan muy poco progreso. Pero yo sí creo que en el otro tema, sí representan una forma de manejar el conflicto. Por ejemplo, cuando en el año 70, el ejército entró en abril o mayo a cerrar la universidad para garantizar que los estudiantes no nos metiéramos aquí a armarles trifulca desde adentro y no armáramos campamentos, tenían que poner un soldado acá a dos metros. A lo largo del perímetro de la universidad ya no se necesita. Entonces, cuando ocurre un problema de orden público en medio de toda la dificultad, porque ningún rector lo hace a gusto, entonces toma la decisión de que hay que desalojar la universidad. Porque hay riesgos, y yo estoy de acuerdo con esas decisiones. Desalojan la universidad y al día siguiente la universidad no se convierte en un sitio de concentración. Y es bastante fácil de controlar. Yo creo que eso sí funciona. Es el único riesgo. Del resto, para que el conflicto mismo aparezca, no es la malla ni quita ni pone. Pues le ayuda a los policías a saber que ellos están por fuera y los estudiantes están por dentro. Para los policías eso también es un juego, ¿no? Es decir, que para lograr una mayor integración de la ciudad universitaria en la ciudad, no es imprescindible modificar este sistema de definición de los límites, de la universidad de los límites físicos. No creo que haya que comenzar en un asunto tan drástico. No hay que comenzar por ahí. El problema está en otro lado. Hay que tomar la decisión de abrirlo el domingo y decirle a la alcaldía que ponga plata para arreglar la oferta cultural de la universidad. Ya la ciudad no tiene más espacios para construir parques. Entonces tiene este, este, un parque cultural con museos donde se pueden hacer muchas cosas. Hay que ofrecérselo a la administración. ¿Y el tema, el problema este de la droga, del expendio de droga y de consumo? Eso se puede controlar más con la apertura de la universidad. Ah, frente a la apertura de la universidad puede haber mayor vigilancia. La policía de Verde tiene que poder entrar. No, no con sus, no me refiero a la fuerza disponible, sino la otra. Deben poner normas de tránsito en la universidad, sancionables también, el que ande en contravía por aquí. Perfectamente se puede. Pues hacernos más parte de la ciudad. Mire que el único ordenamiento urbano que ha tenido el campus universitario fue tomar la decisión de que el anillo central, el anillo exterior, es de una sola vía. Que era evidente que había que hacerlo, ¿no? Pero no tenemos regulados zonas de parqueo. En realidad, a lo largo de la vía, parece esto una ciudad peñalosista, donde la gente no puede parquear de manera regular. Porque, pues, ahí enfrente del IEPRI hay un sitio para parquear carros, ¿no? Pero la vía está construida todavía, la línea, como si fueran dos carriles iguales, sin carril de parqueo. Entonces, lo que hay que hacer es correr la línea y poner el carril de parqueo. Enseñarnos, es decir, la demarcación de la universidad a veces es la misma demarcación de la ciudad. Y yo creo que la universidad debería estudiar al hecho de que aquí también se cobran multas. Porque esa regla de policía no es la seguridad del Estado, la que está en juego, es la seguridad de los estudiantes. Entonces, a la universidad le hace falta que esto mantenga su espacio especial, pero que los ciudadanos sientan que esto es más de libre entrada y hay maneras de hacerlo sin necesidad de acudir a eso drástico de convertir en espacio público lo que es el bien fiscal. Que de vez en cuando vienen solicitudes, ¿no? Para que la universidad considere esto como espacio público, que no lo es, es un bien fiscal. Pero su tratamiento puede ser el tratamiento semejante al de un parque. ¿Cuál es la diferencia entre espacio público y bien fiscal? El bien fiscal se maneja por el derecho privado, pero pertenece al Estado. El Palacio de Nariño no es espacio público, usted no puede entrar allá. Pero, digamos, pertenece al Estado, pertenece por consiguiente a todos los colombianos. Es decir, que la reja es legal. Por supuesto. ¿Es un problema como el que ocurre con los cerramientos de... No, 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 claro que no. Esto no es espacio público. Esto no es un parque, no. Esto se lo entregaron a una entidad pública que se llama la Universidad Nacional para que lo administre como un bien privado. Rindiendo cuentas, por supuesto, de todo. Pero es un bien privado. Con derecho de entrada o no derecho de entrada. Como el trato de Jorge Vécero Gaitán. Es un bien fiscal. No puede llegar ningún ciudadano diciendo que como es del Estado puede entrar sin pagar la boleta. No, hay porteros. Volviendo atrás, ¿ha sido recurrente de estas entrevistas el tema del movimiento estudiantil? Pero es culpa de ustedes. Ustedes lo preguntan. ¿Qué pasa en esas, desde tu estudiante hasta ahora como profesora? ¿Qué pasa con esos movimientos estudiantiles? No te entiendo bien la pregunta, pero creo que ya me refería... ¿Qué diferencias hay? Bueno, de cierto modo las ha hecho. Sí. No hay... Actualmente no hay movimiento estudiantil. Es decir, en ese entonces el movimiento estudiantil era un sector social, el sector de estos irresponsables adolescentes, que en todo caso sí lo son, que estaban en el marco de un proceso de movilización general de la sociedad, con huelgas semanales, con marchas campesinas. Y por consiguiente, el liderazgo político, que es por supuesto el que mueve a toda esa gente, el liderazgo político, le hacía sentir a los universitarios que tenían no un proyecto de universidad por delante, sino un proyecto de país. Entonces, los estudiantes salían en 4.000 y 5.000 a la calle no a defender un proyecto de universidad, sino a ser parte de toda la pelea, digamos, de toda una movilización, no pelea, de toda una movilización que pretendidamente iba a cambiar definitivamente la forma como funcionaba el Estado. Sin embargo, hay algo que yo mismo tengo que reconocer que puede ser falso. En medio de todo eso, en el año 70, creo que fue... Lo puse como una muestra de que yo estaba equivocado, pero no es cierto. En ese proceso de tratar de entender la movilización estudiantil, un ministro totalmente desvirolado de Andrés Pastrana promovió un cambio en la estructura de gobierno de la Universidad Nacional y apareció el famoso co-gobierno. ¿Ese fue el resultado del programa mínimo? Ese fue el resultado del programa mínimo. Pero el programa mínimo apareció. Lo curioso de ese programa mínimo es que termina reivindicando la posibilidad de que la universidad sea co-gobernada por sus profesores estudiantes. Transforman el Consejo Superior Universitario en un consejo compuesto por tres profesores o tres estudiantes. Viene el ministro de Educación que lo promovió, Luis Carlos Galán, a inaugurar el asunto en la sede de la rectoría en ese entonces, la Facultad de Medicina, y le queman el carro. Y luego viene todo el proceso de combate contra el nuevo decreto, contra el gobierno reaccionario que dio el decreto. No tengo mucha noción de cómo fue que el movimiento estudiantil se dividió en ese momento, o los líderes políticos, claro, los más radicales, terminaban diciendo que no era nada, servía porque a fin y al cabo era todo parte de una justificación de lucha para la transformación final, a partir de la cual quedaban prohibidas todas las movilizaciones. Como ocurre con todos esos procesos. Pero los estudiantes no se sintieron representados en eso. Cuando hubo elecciones para el co-gobierno, la segunda fuerza electoral fue un grupo de lumpen que se llamaba La Plaga. Tuvieron 300 votos. Fue la segunda fuerza electoral. Lo ganó la Juventud Patriótica del Moir. Ganaron los tres carguitos allí, ejercidos por supuesto con una enorme irresponsabilidad como era de esperar. Pero la segunda fuerza electoral ya era marginal y fue La Plaga. Que era un grupo de matones que había dentro de la universidad. Que se colaban en todas partes. Matones. Gente de mala leche realmente. Entonces, no había un movimiento estudiantil que reivindicara en realidad ninguna transformación. Era un asunto de liderazgos políticos. Bueno, ahora eso es peor. Porque los estudiantes sí andan metidos en sus cuentos cada cual y hay un poco de liderazgos políticos tratando de convertir el asunto en los más radicales pero no hay ningún proyecto estudiantil, no hay ningún proyecto de universidad. Oponerse a lo que dicen los rectores que es como una tradición. Debe ser malo si lo dicen los rectores. Pues parte del conservadurismo de aquí pero no hay ningún proyecto ni ningún movimiento estudiantil. Eso no existe. Una de las características de la ciudad universitaria fue en otras épocas las condiciones de bienestar estudiantil teniendo en cuenta el ingreso de personas de estratos unidosos residencias, cafetería, deporte, salud, etc. ¿Es concebible todavía ese modelo o el cambio, el viraje que hubo en la concepción de bienestar estudiantil es el adecuado? Primero que todo las residencias no tenían que ver con ricos y pobres sino con gente de afuera. Es decir, había mucho como el proyecto era nacional en un país apenas arrancando entonces las residencias tenían que ver con gente de fuera de la ciudad de Bogotá que debería tener facilidades para poder estudiar. Y ese es un modelo interesante la cafetería con ese subsidio pues no existe en otras universidades de países desarrollados. La residencia sí. La residencia es una forma de gestión urbana de una universidad que reconoce que los tiempos de desplazamiento en una gran ciudad son un obstáculo enorme para el rendimiento académico. Pues en Ciudad de México eso es un desastre para gente que vive a tres horas en un solo viaje desde el sitio de residencia hasta la universidad. Es como cambiar de ciudad. Si tuvieran residencias eso significaban seis horas diarias más de trabajo. Disponería tiempo. Pero indudablemente la decisión que se tomó de abandonar esa forma de subsidiar a los estudiantes que lo necesitaran fue adecuada en su momento sin lugar a dudas. Sería bueno que ustedes entrevistaran a Jesús Hernando Pérez también. a quien yo le hice la pregunta. Yo era parte de los profesores cuando pensábamos que las residencias había que rescatarlas. El rector Sánchez Torres hizo intentos desesperados por lograr sacar el lumpen de eso y tratar de reorganizarlo. Y en ese entonces el representante de los profesores al Consejo Superior era Jesús Hernando Pérez muy metido dentro de eso. Yo le pregunté a él ¿eso es rescatable? Y me dijo no, eso no, eso hay que cerrarlo. Eso ya no tiene forma. Es decir, la noción no puede arriesgarse y desaparecer por eso. Y cuando uno le pregunta al rector Brieva el rector Brieva allá en la torre de la Universidad Nacional donde quedaba enfermería donde actualmente despacha la decana era el despacho del rector. El rector me contaba que él se asomaba a la catetería central la nueva que queda ahí al lado de la rectoría y de acuerdo con el tamaño de la cola sabía si esa tarde iba a haber clase o no iba a haber clase. Él recordaba que los cocineros los llamaban a las 11 de la mañana a propósito decirle señor rector no hay plata para el mercado y una vez a él le tocó ir y pagar de su plata la plata del mercado hay un mercado ahí enfrente de la carrera 30 un sabotaje claro del grupo de trabajadores que sabía que de eso dependía si había clases o no había clases. Entonces la universidad se sometió durante dos años a girar alrededor de ese problema y realmente el desprestigio que había quedado la universidad la pérdida de número de aspirantes era notable y yo creo que alguien vino y nos acudió y nos dijo por ahí no es la cosa la universidad tiene que recuperar su papel de universidad que fue una de las posiciones que yo le aprendí en ese entonces a un profesor contestatario que había en el departamento de matemáticas que sin embargo decía la principal función de la universidad es ser una buena universidad lo demás son modulaciones sobre su orientación política lo fundamental de una universidad es ser una buena universidad ese profesor contestatario era Antanas sin embargo participó muy de lleno en todo ese proceso de tratar de convencer a los estudiantes con argumentación a través de un grupo que llamaron el comité amplio de salir de desencerrarnos en nuestro tema cafeterías y residencias la universidad tiene que funcionar de manera regular producir sus dos semestres y reconocer que estamos preparando a personas para que se desempeñen en la vida de la sociedad tal como es y que hagan dentro de su labor lo mejor posible por transformar la sociedad hacia cualquier lado pero no estamos preparando a los profesionales para el día de la revolución por la tarde que no llegó ¿no? la tarde de la revolución no llegó bueno y escuchando a las las urgencias de sus hijos ¿usted cómo reacciona? yo creo que yo ya he mis ¿qué respuesta tendría para esa digamos eso lo que decía Sergio de hay que recuperar la pedrea la pedrea es algo interesante que ocurre acá bueno y podemos volver al sentimiento de pertenencia si lo digamos usted ha precisado sentimiento de pertenencia no es solo sentirse orgullo sentir orgullo de estar en sí yo creo pues ellos no tienen un ejemplo distinto sobre lo que podría ser el etos de la universidad de la universidad manifestado manifestado de manera distinta que la pedrea pero por supuesto que es dramático que la universidad no pueda organizar una marcha pacífica en la plaza Simón Bolívar con 30.000 estudiantes contra Bush no lo puede organizar a cambio de refriegas ridículas de 50 personas de pedrea es decir si esa opción se abre de una participación por lo menos en optar por ciertas formas de convivencia en el plano internacional que definitivamente hacen parte del etos universitario como el no uso de la fuerza de manera arbitraria como ocurrió en el caso de Irak sería fantástico pero esa opción no está pero claro está al igual que ellos yo prefiero una universidad yo también he trabajado en la universidad de los Andes he trabajado también en la universidad de Antioquia y prefiero al estudiante de la universidad nacional ahora Sergio me parece que decía una cosa que creo que es muy importante y es que era una eso es la pedrea es una expresión de desesperación es decir todos nos preguntamos por qué no es posible la acción colectiva de más ¿qué podemos decir? porque no yo no estoy diciendo que Sergio haya hecho una apología de la pedrea sino dijo bueno eso es un síntoma de desesperación y las otras opciones estarían ligadas como a la existencia de organizaciones políticas usted que ha trabajado tanto en la política ahí hay una visión equivocada de Sergio pero es muy tradicional sobre la tal desesperación la pedrea combina como tres cosas jugueteo por supuesto que hace parte de la edad una forma de retar una forma es un juego y repito a mí me sorprendió ahora que he trabajado con la policía reconocer que para ellos también es un juego y les gustan las reglas mientras no se transgredan ciertos límites les gustan las reglas entonces hay un elemento muy importante que es el jueguito que por supuesto un muchacho de 20 años tiene que llamarle la atención está el otro tema del liderazgo político es decir ese juego se manifiesta alrededor de qué consignas de qué movimiento de qué forma de expresión que es el de los movimientos políticos que por supuesto están pues no hay ningún proyecto político serio jugando en la universidad entre otras cosas porque los movimientos radicales no les permiten existir digamos esos grupos intensos se han tomado la vocería y tratar de promover un movimiento con una mirada digamos no anti-estado sino máximo de pronto anti-gobierno pero no anti-estado no es bien visto no solamente no es bien visto sino resultan agresiones entonces el segundo elemento es ese liderazgo ese liderazgo político que por supuesto no se ofrece los partidos políticos afuera no existen entonces tenemos el partido liberal el partido conservador es simpático lo que pasa con el PDI el PDI es un movimiento de socialbatanes que llegan de pronto al poder en un golpe de suerte aún aún sin experiencia de estado van apenas comenzando a adquirir experiencia de estado es decir ya pueden van aprendiendo a dejar de ser tribunos para convertirse en parlamentarios digamos en su expresión en los cuerpos colegiados apenas comienza a aparecer ese proceso pero uno ve paredes en la universidad una pared por ejemplo que fue Sergio el que me hizo caer en cuenta que decía Uribe Palacios y Lucho esbirros de Bush un letrero ahí pues de los grupos radicales todo el que está en el estado que no soy yo tiene que estar haciéndolo porque es un muñeco de Bush y una semana después Sergio encontró que alguien tachó con pintura a Lucho eso quiere decir que ese sector se puede considerar primero que es un sector que venía pintando paredes es de los que pinta paredes uno no espera que un profesor como el caso mío que pues estoy esperando de la expectativa de que se haga una buena gestión rectoral yo no voy a salir a pintar a borrar que el letrero de Marco Palacios con pintura por la noche eso lo hacen los intensos pero de unos de esos intensos que están dispuestos a hacer eso ya hay alguien que sale y borra lo de Lucho eso quiere decir que podemos estar comenzando una nueva época en que expresiones no anti Estado hagan parte de proyectos estudiantiles y proyectos universitarios serios es posible que entonces asuman la responsabilidad de sacar adelante no una utopía de la universidad porque eso sí por supuesto no produce sino desastres sino la universidad que requiere el país que tenemos no una utopía en donde no haya ninguna forma de sanción al profesor que no trabaja más o menos es decir utopías en las que todos somos buenos que es parte de la utopía de quien no tiene experiencia de Estado que todo lo que tenemos que hacer es una convención internacional para que todos seamos buenos y una vez que hagamos esta convención los malos se van a los Estados Unidos supongo los buenos nos quedamos y todo va a funcionar bien no hay dilemas de acción colectiva no hay abusones no hay gorrones y esos los que hemos ocupado cargos de Estado sabemos que eso no es cierto que se necesita un sistema de control para los abusones y los gorrones entonces eso puede comenzar a cambiar pero es muy largo es muy largo se requiere de un proceso entre otras cosas de acomodación de este nuevo sector a ser parte del Estado a trabajar dentro del Estado Polo usted ha tenido dos proyectos que me parecen muy importantes en la conexión con el país el programa con la escuela de la policía y la red bogotá ¿qué podría destacar digamos de esta experiencia muy insólita en la creación de este programa con la escuela de la policía dado la mutua prevención que existe que ha existido históricamente entre la policía y la universidad de los dos programas que usted ahí no se consiguió nada especial la red bogotá no logró nada pero lo de la policía sí fue una experiencia muy interesante que creo que ya llegó a su punto máximo y yo creo que hasta aquí llegamos y ese yo creo que cambió mucho tanto a los profesores que participamos en ella como a los a los mismos estudiantes que en este caso eran los altos oficiales de la policía porque académicos muy buenos en sus temas tuvieron la oportunidad de presentarles lo que es la academia no una academia necesariamente militante que es la imagen que ellos tienen de la academia es una academia seria había profesores militantes entre los que estábamos allí no era yo uno de ellos pero ellos presentaban su punto de vista militante pero presentaban su trabajo que era muy contundente era muy contundente para los profesores fue interesante descubrir todas las opciones de mejoramiento que tiene ese instrumento que se llama la policía nacional es decir ahí hay gente muy buena hay gente muy preparada y hay personas muy dispuestas a aprender el punto de vista que la universidad fue a mostrar uno que otro conflicto tuvimos en ocasiones hubo un en una ocasión no pudimos dictar la charla sobre fumigaciones la policía tiene un problema muy complicado en su relación con la política de gobierno la pregunta que se hace es si la policía debe tener su doctrina policial lo que a uno le parece evidente si la policía se ha metido en el esfuerzo de tener una entidad de educación superior que llaman la escuela de la policía general santander eso quiere decir que deben tener la disposición a hacer doctrina policial y esa doctrina policial en un momento determinado puede enfrentarse con una propuesta de gestión frente a un tema conflictivo como el tema de los cultivos ilícitos se puede enfrentar pero todos tienen que reconocer que el mando lo tiene el presidente listo pero ya llegar a decir que si un profesor iba a hablar del tema de la fumigación iba a mostrar las falencias de eso como proyecto a ese profesor se le prohibió pues a nosotros nos dijeron no ese es un tema que al interior de la policía también genera un conflicto enorme porque es un cuerpo sumamente vertical en su forma de ejercicio de la autoridad copiando pues una tradición militar de la que no han podido desprenderse pero repito descubrir para los profesores descubrir en el cuerpo de policía de altos oficiales el hecho de que es la institución que está en todo el país de manera permanente a diferencia del ejército que entra y sale que pueden tener más conocimiento lo que es gobernar un municipio que el mismo alcalde electo pues son gente que se prepara para eso durante 20 años una persona está recorriendo el país resolviendo problemas de convivencia que nosotros ni nos imaginamos entonces esa opción de transformación y de mejoramiento de convivencia que hay en la policía es gigantesca y haber entrado fue muy importante porque además entramos quitándole me parece a mí pues para no ofender a otros pero quitándole el espacio a universidades que simplemente tenían un contrato ahí ahí entró la universidad primero trabajando gratis y hasta el momento actual en que ya pues ya ha pasado hemos pasado por un ciclo pues tan importante que en unos años no habrá ningún general que no haya sido estudiante durante un año de la universidad nacional y es una lástima que no puedan venir ellos dicen queremos ir a la universidad nacional inclusive era uno de los requisitos este año y yo dije que no puedo arriesgarme aquí un loco un solo estudiante basta para hacer un daño que puede ser sumamente traumático yo no me arriesgue ¿pero ha habido cursos de extensión para policías? ¿pero dónde? obviamente hay que hacerlo eso es lo malo ellos quieren entrar a las bibliotecas ¿no pueden entrar a la ciudad universitaria? no entrar a la ciudad universitaria eso es ridículo entonces si pueden ir a la universidad del Rosario a que lo hagan allá ¿cómo nos cerramos nosotros desde la universidad esa opción? ¿en alguno de esos cursos se ha tocado el tema de la universidad nacional como tal? o sea hay ya una expresión a través de sus académicos como usted lo señala pero no ha sido uno un tema de una de las conferencias no no pero tú viviste efectivamente un momento en el que en el primer curso que se hizo fue cuando en una reyerta aquí como dicen ellos como dicen ellos alguien transgredió las reglas implícitas del juego de piedra y mataron a un policía y estábamos en pleno ciclo de conferencias y el tema se discutió fue muy interesante fue muy conmovedor además fue la clausura nosotros llegamos con una vergüenza nos tenían una placa gigantesca pues como de reconocimiento de la universidad por el curso entonces fue tremendo por fortuna el profesor Nafilo Medina lo nombramos vocero sí eso fue fantástico muy conmovedora muy conmovedora fue un momento muy y ahí está esa placa nosotros se la entregamos al vicerector de sede con los nombres de los profesores y los nombres de todos los mayores diciendo que en reconocimiento lo que habíamos hecho la apertura que había significado ese proceso no era un asunto tan tonto como decir ni descubrieron que nosotros los profesores también éramos seres humanos éramos combatientes que confraternizábamos antes de las batallas no es por el trabajo que se hizo en los temas que se expusieron en el que tú expusiste el movimiento obrero en lo que expuso Mediófilo Medina sobre la historia de la izquierda en Colombia lo que se expuso sobre el sindicalismo alguno de ellos se paró en alguna ocasión y le dijo no recuerdo a qué profesor estaba 20 años en la policía y nunca me habían explicado qué es el movimiento sindical esta es la primera vez luego de 20 años y eso se puede hacer por supuesto sin asumir una actitud militante de adjetivos no se puede mirar el proceso la importancia que tiene para un país que haya un movimiento sindical fuerte los riesgos que significa acabar con el sindicalismo y todo eso nunca lo habían recibido ese ha sido el proyecto quizás más relevante que he hecho yo desde la Universidad Nacional lo de Red Bogotá era una forma de organización de la función de la universidad sobre la región que es una crisis que tienen todas las universidades que están organizadas por disciplinas no tiene sentido crear un instituto de Bogotá cuando toda la universidad trabaja sobre Bogotá pero nosotros tenemos la percepción de que al salir de la malla llegamos a Colombia no a Bogotá entonces pasamos la malla y entramos a la República de Colombia entonces esa visión territorial aún no ha logrado manifestarse pero muchos profesores trabajan sobre Bogotá y son relevantes son consultores pero no logramos hacer que eso generara una visión que la mencionan como tema urbano porque todo trata sobre la ciudad pues yo te he contado el caso de una profesora que me pregunté recién salí estás trabajando sobre Bogotá y me dijo no hace cinco años no miro nada de la ciudad entonces ¿en qué trabajas? y me dijo en madres comunitarias en Ciudad Bolívar entonces ellos salen a Colombia entonces lo que sí hay nuevo yo creo y eso sí es una función nuestra promoverlo antes de nuestra pensión es el tema urbano es decir inclusive ya cuando comienza uno piensa que para poder entender Bogotá nosotros mismos tenemos que meternos en el proceso de entender todo el proceso urbano en Colombia podernos comparar con Medellín con Cali con Barranquilla y a pesar del esfuerzo por generar esa visión de territorio no podemos entender nuestro territorio sin comparar con otros entonces el tema urbano es el que hay que promover que es lo que ustedes están haciendo con Barranquilla Gracias.